El 24 de mayo, los ecuatorianos escuchamos el informe de la Nación por el presidente Daniel Novoa. Más allá de la necesidad de verificar las cifras que fueron dadas, me parece importante hacer una reflexión respecto a cómo el presidente y el gobierno han decidido comunicar con sus conciudadanos. Para mí, el informe de la Nación ha sido la cúspide de la banalización de la política, que se priorice a los influencers antes que a la capacidad, que se trate a la política como un meme, nos lleva a la banalización de la política. Y existen autores que consideran que la política no puede ser banalizada porque eso nos lleva a gobiernos autoritarios. Famosamente, Anna Harant ha desarrollado esta teoría respecto de cómo la banalización de la participación política gesta a gobiernos autoritarios. Y a mí me parece importante reflexionar sobre si es que esto nos está pasando en el Ecuador. Para responder a esta pregunta, revisemos qué ha dicho Anna Harant al respecto. Para ella, el hecho de que los ciudadanos en los estados modernos dejemos de actuar políticamente, dejemos de involucrarnos en la conversación, el hecho de que la política sea tratada de una manera superficial. Finalmente, nos lleva a la vulneración de los derechos de los ciudadanos y al crecimiento de estados totalitarios. Y son esas cosas las que tenemos que temer. Porque al final del día, cómo el gobierno y cómo el presidente entiende la política, representa quizás la labor más importante para el país. La política no puede ni debe ser tratada como un chiste. Y nosotros debemos exigir de nuestros mandatarios una mejor comunicación política, veraz, clara y seria. No sólo que a veces es difícil ver la manera en la que el gobierno ha decidido comunicarse políticamente, a veces genera vergüenza ajena, sino que además hacen de la política un chiste, lo cual eventualmente termina perjudicando a los ciudadanos a largo plazo. Lo más perturbador del informe a la nación es la absoluta banalización de la política. Y esto sí que debería convocarnos a exigir una mejor comunicación política más seria por parte del gobierno.